Bendice alma mía Jehová, y bendice todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y bendice todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y bendice todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y bendice todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, bendice alma mía Jehová.